Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de pesca. ¿Estamos? ¿Los venimos nosotros dos, cuina? Sí, vos. El Calví y el Queco. El Calví y el Queco los abandonó. Dijo que vieron a hacer un mandado. ¿Quieres hacer un mandado, Dimas? Aquí, vos, les mostré. ¿Vos tenés un buen pescador, cuina? Ya tenés que... Ya tenés que... Ya sacamos uno, algo bonito, vos. Sí. Y lo jalaba duro también, pero... ¿No lo mostramos? No lo mostramos como solo yo y Queen andamos. Y... Y... Y es peligroso. Ya ven los jalones que le pega. Es peligroso un anzuelo o uno. Pero este... No los podíamos ir sin lo grabar. Va. Sí. No los podíamos... Sin lo grabar. Ya después vamos a ver un video. Es peligroso. ¿Vos? Un dentón, eh. ¡Ah! Dentones. Dentones. Sí. Que sí le... En... Allá viene, eh... Allá viene... El paro, el pescado. Es un dentones y tal. A la más que nos viene. ¿Un dentones? Sí. ¿Y qué? Pues sí, le... Dendios povos. El de Dendios al abo más duro. Prendió al lado más duro, voy a ponerlo en el suelo, aquí está, aquí está nuestro músico. Si no grabo bien, no es mi culpa porque vamos trabajando y de dos cuesta más, no es lo mismo como de tres. Siempre decimos grabar estos pescados para mostrárselos y no vamos a grabar solo ahora, sino que siempre. Ojalá que con el contenido que estamos trepando les guste y siempre los regalen el like, que lo compartan, que comenten el video, allá se flotó. Se fue, anda trelo. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Si. Se me va a tirar. Tirate. Se lo fue. Me voy a tirar amigos. Seguro que fue. Si. Se fue. Agarralo bien. Si. No. Se te apaga que no se mira por el sol. No se mira por el sol. Ya se había ido. Ya se lo había ido. No, pero está para algo pequeño. Está pequeño, pero... Pero bien, vale algo ya. Vale algo. Ya para unos tres calorías de gasolina no se alcanza para pagarlo. Un dentón, eh. Dentón, eh. Pero jalaba duro, güey. Está chiquito. Si, jalaba duro. Les vamos a mostrar después de un video, pues. Imagínense ese pequeño, pues, y como jalaba. Me lanzo por él, porque... Si, porque... No, hombre, ya los bajan. Si se los baja el pescadito, pues se los va la marella. Se los va. Se los va la marella. ¡Eh! Bueno, y... Les vamos a seguir mostrando después. Ahorita vamos a seguir echando la cima, porque... Solo nosotros dos con Quinn andamos. Se los había ido. Se los había ido ya. Pero gracias a Dios que flotó. Y lo vemos despuesito. Ya después lo vemos. Donde entonces los había ido, mira. Pero... Ahí me tiré y lo logré capturar, güey. Va a quedar como un pescado calaba duro, güey. Si, fíjate que... No lo grabamos. No lo grabamos, porque solo yo con vos andábamos. Pues el Caibilqueco se lo... Por X motivos. Ajá. Tu vino con nosotros. Pero... Solo nosotros andábamos, pero... Se los vamos a... A mostrar. Nos costó algo la sacada, güey. Y no pudimos grabar, porque... Peligroso un anzuelo. Se los vamos a mostrar ahorita, eh... Peligroso un anzuelo, pero no... No pudimos grabar, porque... El pescado. Sí. Porque ese pescado... Jalaba bonito. No, no mira, pues que ya... Lo dio guerra. Ya me trababa la mano, pues. Lo dio guerra, güey. Sí. Ya me trababa la mano, ya... Ya me enganchaba, pero... Siempre uno tiene que tener cuidado con esas clases de pescado, porque... Si uno no las trata bien... Se le van, ajá. Se le van, ajá. Sí. Se le van, ajá. Lastimosamente, va... Que no lo pudimos grabar, va. Es una lástima, pero... Pero... Va a ver en otra ocasión. Pero se los vamos a mostrar siempre. Sí, en otra ocasión. En otras ocasiones será. Se los vamos a mostrar siempre como era de... De... Grande, don... El papá... Y el hijo. Agarramos al papá y al hijo, va. El hijo jalaba bonito, va. A ver si lo van a ver como jalaba. Ajá. Porque se va... Ahí van a ver el comienzo del video. Cuando yo me tiro, agarrado, que se los va, va. Que se los van. Y... Siempre les digo, amigos, que... Que en este video... Que los den like. Que los regalen 100 likes. 100 likes necesitamos en este video. Y... A ver si llegamos a la meta. A ver si llegamos a la meta. Y que los comenten en el video. Que compartan el video. Y que lo compartan, amigos. Ahí estamos siempre con ustedes compartiendo esta clase de contenido de la pesca. Y ahorita les mostraremos... Los dentones, amigos. Así que los vamos para los pargos. Gracias. Aquí están, ve. Aquí están, ve. Aquí está el papá. Este es el que no pudimos grabar. Este es el papá. Este es el papá. Y ese. Y este es el hijo. Este es el que grabamos. Que medio dio chance. Que al lado bonito también. Y a este no lo pudimos grabar porque... Lo dio guerra. Lo cuesta sacarlo. Lo cuesta sacarlo. Muy peligroso. Lo pueden meter en un anzuelo. Y yo sé que los que son pescadores comprenden y entienden eso. Así es. Así es. Así que... Yo creo que ya estás temblando ya. Pesa una varias libras. Pesa como 40 libras ese. Sí, babo. Este pesa como unas 8 o 9 libras quizás. Pero... Ahí estamos con el hijo. Y el papá. Agarramos a la familia de Entones. Cabala, sí. Así que... Así que... Ahí estamos con el grande Entonón. En Instagram. Parcos miren. Y así los... Despedimos. Despedimos con este video. Y los vemos en un próximo video. Y Dios los bendiga amigo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.